Gracias, Presidenta. Interviene Johnny Terán, Presidente de la Comisión. Y a toda la ciudadanía que nos ven por los medios digitales, la verdad que me parece una falta de respeto, señora Presidenta, que usted pide constatar el corum. Solo vienen, se registran y de nuevo salen todos. Una falta de total respeto para la Asamblea y para la ciudadanía. Respecto a este proyecto de ley, quería comentarles que propone hacer obligatoria la mediación en asuntos laborales, argumentando que agilizará procesos judiciales y reducirá costos. Sin embargo, ya existen leyes y reglamentos que regulan la mediación en Ecuador. Y las partes involucradas tienen la libertad de elegir este método de resolución de conflictos. Imponer que sea obligatorio podría generar redundancias normativas. Aumentar costos y tiempo, así como crear burocracia innecesaria. Además, podría ir en contra de principios constitucionales. En lugar de imponer esta medida, se sugiere archivar el proyecto y explorar soluciones alternativas para abordar las causas represadas en el sistema judicial. Quería comentarles, compañeros y compañeras asambleístas, que el día de ayer tuvimos una larga jornada en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, donde recibimos a los ministros, tanto de Deporte, Andrés Kuchmer, y al ministro de Finanzas, Economía y Finanzas, el economista Juan Carlos Vega, los cuales se comprometieron que hasta la próxima semana van a asignar los recursos a las federaciones deportivas provinciales a nivel nacional. Una gran noticia para los deportistas ecuatorianos. Asimismo, quiero comentarles que se conversó con los compañeros y compañeras de la Comisión sobre esta ley y se les propuso que se va a mocionar el archivo y todos estuvieron de acuerdo. Por eso, señora Presidenta, he presentado ya la moción por medio de Secretaría y le pido que se tome votación. Gracias. Por favor, señor secretario, dé lectura la moción presentada. La moción presentada por el ponente, quien sugiere al Pleno que este proyecto de ley, por cuanto existen ya normativa, bastante normativa, decía él, respecto de la mediación en todas las materias y por supuesto, también la materia de carácter laboral y solicita que el Pleno vote por el archivo de este proyecto de ley. En este momento, escuchamos la intervención del asambleísta Leonardo Berrasueta. El señor asambleísta proponente, ¿tiene lógica este proyecto de ley redunda en varias normativas?